Bueno, la verdad es que se me cortó el stream, no sé por qué, pero bueno, el aguacate más extraño que acabo de abrir en mi fucking vida, el más extraño. Quédate ahí, el más extraño. Abro el aguacate, yo creo que está un poquito muy no maduro, ¿cómo es? Muy tierno. Bueno, creo que eso es lo que está pasando aquí, pero primera vez que me pasa esto, parece plástico esta bobada, no sé qué será. Pero está muy duro, miren como por ejemplo, creo que está tierno en verdad, miren, está muy fucking duro, durisisisísimo. Y cuando lo abro hermano, no sé si esto es normal, nunca en la vida me había pasado, pero la pepa estaba así, así. Y cayó así, y la pepa está como rara, cabrón, mira.